Nos acaban de llamar desde Reolín, digamos que el centro de despacho, nos avisándonos que, bueno, ya tenían reparada la celda de 33 kilovolts que está ahí en los molinos, ahí en generadora de los molinos, y nos van a, el día de mañana nos van a pasar de vuelta. Recordemos que estábamos hace tres semanas ya tomado en forma precaria un caso de emergencia de Santa Rosa, y bueno, ya normalizado, han reparado la celda, y nos van a tomar mañana al mediodía, a las dos y media de la tarde, se va a hacer un corte de unos 10 minutos aproximadamente, donde nos van a tomar de aquel lado y la van a probar, digamos. La han probado en vacío, digamos, con carga, sin carga, digamos, pero en vacío, tensionada, no ha tenido ninguna novedad, así que la quieren probar mañana con carga. Sí, lo que nos dicen, puede llegar a haber algún corte o algo, si llega a fallar alguna cuestión de la celda, y nos tomarían de vuelta de Santa Rosa, así que, el primer rato va a ser medio prueba cuando toma carga, y bueno, que ahí, o nos dejan de ahí o nos vuelven a tomar Santa Rosa. Según ellos, estaría ya el trabajo finalizado, así que no tendría que haber problema, pero bueno, por las dudas nos han avisado que sí se puede producir una interrupción más inesperada. ¿Qué localidades va a afectar esta interrupción que se estima ser de unos 10 minutos? Nos afecta, digamos, a nosotros, todo Villa Genovegrano, Cumbrecita, Los Reartes y Ciudad Parque, digamos. Nos afecta a todos los que estamos tomando acá, de la línea normalmente, de los molinos. Y bueno, nos decían que el trabajo fue bastante arduo, tuvieron que rehacer y reparar casi toda la celda, pero bueno, hasta la han dejado ya en condiciones.